Hola, ¿qué tal? Y bien, Pedro Castillo inicia su gobierno con el pie izquierdo. Hay demasiadas señales que indican que existe una seria improvisación a la interna y que no van a ser resueltas tan rápido. Siempre hay oportunidades para mejorar y hacer control de daños, pero no creo que ese sea el espíritu de este gobierno. Evidentemente necesitamos reflejos políticos y capacidad de escucha a la ciudadanía para cambiar las decisiones que se toman, pero pareciera pues que a la interna hay serios problemas de gobernabilidad que van a ser, a mi juicio, la gran causa de que Pedro Castillo no pueda terminar su mandato de cinco años. Frente a todo esto, el Congreso tiene hoy la oportunidad de recuperar la confianza y legitimidad que ha perdido en los últimos años por parte de la ciudadanía. Pensar en vacancias presidenciales en este momento, antes que en otros mecanismos de pesos y contrapesos, no van a ayudar. Creo que la negación de confianza en un momento como este, con los antecedentes que tiene el presidente del Consejo de Primer Ministros, pues es importante. Sin duda hay un cerrón de razones para no dar la confianza a este gabinete. Pero quedarse solamente en esto no va a ayudar. El actuar del Congreso debe ir más allá y sacar de sí este espíritu constructivo que se necesita para aportar en la gobernabilidad. No necesitamos echar más leña al fuego en un momento como este, sino por el contrario necesitamos baldazos de agua fría al gobierno de Castillo slash Cerrón. El Congreso ahora no solo tiene esa oportunidad, sino que tiene que decidir cómo quiere quedar frente a la ciudadanía. Una muestra de apertura del Congreso va a ser muy importante para aportar en la gobernabilidad que tanto necesitamos en un momento de crisis sanitaria y crisis económica. Buena semana para todos. Nos vemos.